¿Qué tranza banda? Estamos iniciando el segundo programa de A ver, a ver, a qué horas culeros ¡Yeah! Pues, suscríbanse al canal, gato, que dejen acá todos sus pinches ataduras Exactamente Que los quejen, ¿no? Búsquenos como discos y cintas Denver, sugerencias, comentarios, mentadas de madre Ya se las saben, cualquier pregunta incómoda que quieran hacer Si ya le dijimos a Dios Cruz que por qué está cantando banda Exactamente Seguen lo que quieran aquí ¿Qué grupos quieren ver? ¿A quién es la teoría? ¿Qué preguntas hacemos? Vámonos banda Yeah ¡A ver, a ver, a qué horas culeros! Sí, ya estamos aquí en A ver, a ver, a qué horas culeros Estamos iniciando el segundo programa banda Para que se conecten, compartan y nos digan qué les ha parecido el primer programa Porque estuvo muy, muy chido Pero hoy, mi gato, tenemos a unos invitadasos Sí, unos invitadasos de lujo Tenemos a los muchachos de Camino Incierto Sí, unos invitadas a los invitadas de Camino Incierto Preséntense banda Camino Incierto en la casa, papi ¿Qué tal? Saludos, soy Daniel Rojas, vocalista de la banda Camino Incierto ¿Qué tal banda? Soy Fabián Aguilar y soy el guitarrista Alias el gancito para los muchachos Alias el gancito, ahí saludos para todos, para todas Y aquí mi Daniel, el presidente del club de los morbosos Acuérdense Acuérdense A todos y a todas El número uno Y a banda, pues, ¿cómo están chavos? ¿Qué tal? Este programa data de echar desmadre Hacerles preguntas candentes, incómodas Por ejemplo, mi gato Pues, cuéntale una experiencia mi Dani ¿Cuántos años llevas ya en la música? Ya, este, ya son nueve, diez años de trayectoria, mi gato Diez años, ya, ya, ya Cuéntanos, cuéntanos una anécdota chida Chida, de las que te acuerdes Directo al grano, papi Pues, de las que me acuerdo mucho Y tú te acuerdas también, mi gato De... ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos un buen esperado! Tenemos la Temazcalcingo, te acordarás Aquella aventurota ¡Ah! Sí, 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 sí Y para allá es toda una aventura, siempre Nada, nos dejó tirada la camioneta Que te quedaste, que te quedaste a media pista Te traíamos y, este... Ya les fueron por ti, nada más Nos dejaron ahí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y nada, pues, ahí fue la aventura No tuvimos que estar empujando la camioneta En ese tiempo no tenía el gusto todavía Fíjate, quién le fuera a decir que seríamos grandes Amigos Grandes valedores Sí, sí, sí Dos kilómetros empujando ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta que uno de los ángeles verdes, ¿no? Llegó, llegó y nos ayudó Literal fue un ángel No, porque dejate en la carretera y parado No, ya la vivimos Ya la vivimos Que se te ponche una llanta acá No, no, no Y esa negra la tengo muy chida Y pues, ya sabes que en este camino del rock and roll Pues hay infinidad de negro Pero es algo chiscón, güey A la banda que diga Güey, me pasó esto que está muy cagado así Sí No sé Es que para esas historias yo creo que hay El Gansito El símbolo sexual de Camino Incierto Eso Métanos una anécdota Que te acuerdes, Gansito Algo padre No, yo creo que de lo más vergonzoso que me ha pasado Que me anden manoseando Esos señores Esos señores bien musculosos De seguro Sí, güey Pero qué iba a ser La neta Yo no me di cuenta Sí No me di cuenta Fuimos a tocar Y de ese evento fuimos a un cotorreo En una casa En un picnic, güey Y ya Bueno, yo no Me quedé dormido Y al otro día Ya Dani me cuenta Cuenta, Dani Cuenta, cuéntase Estábamos Estábamos En la casa de Cotorreando estábamos ahí Y este Estaba platicando con un chavo Y este Fabián Y otros chicos Pues se van a Se van a dormir Estaban cansados, ¿no? Y bueno Pues están chudadito Y Había otro fulano Y va y se Se mete igual a la cama Pero pues pensábamos que iba a dormir, ¿no? Y Charles ya cuando me dice El valedor con el que estaba platicando Me dice Mira, no te vas a sacar de una Ni vas a hacer desmadre Pero volteaba a tu valedor Y este Y en las cubigas Y le digo No mames, vale Es el costo de la fama Acuérdense Y en él Le encontró que Le jalé los pies Fabián, vente para acá Y ya este Trae se enoja No me va a disfrutar No, no, no No, no No mames Vente para acá, güey Y ya Lo desperté Ya como que ibas incorporado Pero pues no Yo creo que como estaba muy pedo No sentía No sentía lo que le estaban haciendo No estaba pedo No, no, no No, sí No estaba pedo Estaba disfrutando Sí, estuvo muy cabrón Esa historia Y ahí todavía no le pegaron A la fama, Dani No, no, no Ah, no Pues que eso Tendría que Como hace Siete, ocho años ¿Cuántos años llevan juntos Tú y el gancito Mi Dani? Que son cuatro o cinco Cinco años Cinco años Ya son toda una pareja Ya Rock and roll Ya tienen un rato Ya hasta se besan La mano derecha De que es un incierto Tenemos un pacto de sangre No, ya Ya son cinco años Ya, ya, ya Con el Fabis aquí Echando rock and roll Que chido Que luego andan corriendo Los Batacos, ¿no? Ya sí No, no, no Nada de eso Se van Se van solitos Ellos se van ¿Ya hay casting para luego? ¿Ataco? ¿Qué onda? ¿Cómo está? No, ya Ya andamos este Checando Ya andamos checando eso Ya andamos checando eso Sí, sí ¿Por qué lo digieron? Porque acuérdense Que estamos también Solicitando Batacos No vaya a ser Que a lo mejor Se fue para allá Ustedes ni saben Ya cuando lo vean Sam Sam Sí, se hizo el enojado A lo mejor Se ofendió Sí, sí Es la típica De las muchachas Quiero algo Me hago la enojada Y la aplican Bueno, pues vamos a Mandar la siguiente rolita La primera rolita Mi Daniel Porque ya Nos estamos aburriendo Vamos a La música Camino Incierto Está en la casa Muchachos Aquí estamos A ver A ver A qué horas Cabrones Nosotros somos Camino Incierto Y vamos a comenzar Con esta rolita Que se llama Me salgo a caminar Me salgo a caminar Y no tengo a dónde ir Ya no quiero estar aquí Solo pensando en ti Y me pongo un cigarrillo Mientras camino por ahí Pero estas calles me recuerdan Tanto a ti Donde te conocí Donde te hice reír Donde abrazaba tu cintura Nada importaba más Pero te fuiste Y me dejaste aquí Solo recordándote Siempre aquí Pero te fuiste Y yo me quedo aquí Con este corazón Sufriendo por ti En estas calles Donde te conocí Me salgo a caminar Y a cada paso que doy Te voy recordando Siempre así Donde te conocí Donde te hacía reír Donde abrazaba tu cintura Nada importaba más Donde te conocí Pero te fuiste y me dejaste aquí Solo recordándote siempre aquí Pero te fuiste y yo me quedo aquí Con este corazón sufriendo por ti En estas calles donde te conocí En estas calles donde te hice reír Con este corazón sufriendo por ti Que la neta está muy chingón Pues vean nada más Camino Incierto papá De las nuevas bandas que están con todos Aquí nos acaba de llegar esto mi Dani Explícanos qué significa esto Sin tapar a nadie Aquí tenemos el nuevo disco de Camino Incierto Aquí estamos estrenando ya el tercer disco de Camino Incierto Sin retorno Siempre pensamos que este camino debe ser para adelante Sin vuelta atrás Entonces aquí está lo nuevo de Camino Incierto Muy contentos de este logro De este logro, del apoyo que nos ha brindado la banda Ya llevan un ratito macheteándole Yo creo que a cada uno que trabaja Tarde o temprano llega a su recompensa mi Dani Ya les sacaba, ¿no? Pues sí, era Es algo que veníamos buscando de Atalanta Y luego las pláticas que hemos tenido Pues sí, sí, mi Dani Es algo que veníamos buscando ¿Cuántas pláticas o qué? Eh... A ver de este... Camino de tal, ¿no? Pláticas íntimas y con whisky al lado Sí, sí, híjole Paltó el whisky hoy, mi Dani Pero te prometo que va a haber de esas pláticas Tenía... Me dijiste que tenía media hora para borrachar No, pues aquí está el logro de... El esfuerzo de años, de echarle ganas, ¿no? Y pues nada Gracias por... Los muscos también me apoyan Sí, claro Y todo este show, ¿no? ¿Qué le quieres decir a tu gente? A los fans, a... Fancito Saludos Gansito A las ladies ¿Qué me con esas ladies? No, no No más hay una en... Gansito es tranquilo, ¿eh? ¡Gansito es genial! ¡Acuérdense! Hay una, no, 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 no Les saludo Saludos a todas las nenas Los que me siguen Ahí está, ahí está Ahí está, chingada Ahí estamos El Gansito es fiel Acuérdense Solo saludos Y ya saben por qué no las he visto Ni... ¡Ja, ja, ja, ja! No sabemos por qué lo hacemos Con los hombres, ¿eh? ¡Claro! No sabemos en neclota, ¿eh? No, pues sí se avientan unas buenas manos Ustedes Sí, no, pues nada Igual saludos a todas El club de fans de Camino Incero ¿Qué proyectos vienen, mi Dali? ¿Qué proyectos vienen? Pues vienen cosas Estamos planeando ya La próxima grabación Perfecto Se puede decir que estos meses Este año para trabajar este Darle, exprimirlo bien Vienen videitos Regínos a la playa, mi Dali Hay un video pendiente, acuérdate Ahí, ahí hay un En una playa Para ir a sacar Playa nudista, dijiste Así es, así es Tenemos una playa, una playa nudista Para, no para presumir, ¿no? Pero vamos a, impresionante Entonces, este... No te olvides de imitar a los amigos de quirófano Al buen Benja, acuérdate que siempre está atrás de cámaras Siempre está ahí macheteando Él va a estar ahí igual con nosotros Piensas que no es morboso Pero es igual, ¿eh? Sí, es de la banda muy... Es el video peor Bien Sí, sí, sí Es morbosón también Imagínate que no hay de editar ahí Imagínate nada más No, sí, nos llevamos a toda la banda de... De acá, de... Próximamente, ¿no? De esto Próximamente igual El video de la playa nudista acá Algo nuevo para la banda Para que no critiquen No, que eso que... Puras pinches baladas También hay que... La banda delante Pero, pues, sí Y luego, güey De arriba del gym Para las barras curaderas A correr A correr Y ahí está la razón ¿Qué... ¿Qué rola nos vas a presentar ahorita, mi Dani? ¿Vas a presentar algo nuevo? ¿O cuál va a ser la segunda rola que vas a presentar? Suelta la, suelta la, papi Sí, la segunda rola que vamos a presentar Es una de amor para todas esas chicas enamoradas Se llama... Arre Recuerda que te quiero Ah Vámonos Estamos en... A ver, a ver, a ver ¿A qué horas, culeros? ¡Ah! ¡Un incierto! ¡A ver, a ver, a ver, a qué horas, culeros! ¿Y qué tal? Aquí continuamos en... A ver, a ver, a qué horas, culeros Y... Vamos a presentar... Recuerda que te quiero ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Te quiero decir con estas notas de amor Lo que tú significas en mi vida y en mi corazón Que no puedo descifrar lo que eres en verdad Que hay chiquilla... Que hay chiquilla linda Que hay chiquilla linda Cada día te quiero más Cada día te quiero más Recuerda que te quiero Y que a tu lado estaré A tu lado día y noche para hacerte muy feliz Tú eres lo que esperaba y en mi mente siempre estás Recuerda que nuestras miradas nunca se perderán Gracias por ver el video Porque no puedo descifrar lo que eres en verdad Que hay chiquilla linda, cada día te quiero más Recuerda que te quiero y que a tu lado estaré A tu lado día y noche para hacerte muy feliz Tú eres lo que esperaba y en mi mente siempre estás Recuerda que nuestras miradas nunca se perderán Recuerda que te quiero y que a tu lado estaré A tu lado día y noche para hacerte muy feliz Tú eres lo que esperaba y en mi mente siempre estás Recuerda que nuestras miradas nunca se perderán Recuerda que te quiero Estamos de regreso y ya casi para andarnos despidiendo Acá con los muchachos de Camino Incierto ¿Algo que pregúntes este Vintoño? Pues hay que mandarles saludos a toda la banda que esté desmañanándose aquí Que esté pisteando, que se esté echando un churrito Todo para todos los trasnocheros Mira hay mucha banda que nos comenta ahí en la red y en YouTube Que por qué están haciendo los grupos nuevos Esta línea de pura balada y de no meter como que rock and roll Del banda host y contestantario y este tipo de cuestiones O sea, no sé, ¿cómo ven ustedes esta parte que la banda los ataca O a los nuevos grupos, no solamente a ustedes sino a muchos grupos Como que sí se ve, güey, qué pedo con este grupo Qué nuevo trae, qué nos trae Sí, sí, mira eso está ya bien platicado y bien dicho acá Pero hay que analizar algunos puntos de vista Y esto es rápido Sí, sí, sí A veces la gente que ataca Quizás ni tiene nada que ver en el entorno rock and rollero Ese es un punto número uno El punto número dos A veces los que atacan ya son de otra generación de rock and roll El Aragán, el Irán Roll, el Agostick También cantan canciones de amor No digamos que no Entonces, y el otro punto también que hay que analizar Y esa es la realidad Esta es otra época de rock and roll Estamos en otra Eso es que es una generación Otra generación, exacto Entonces, esos son Yo diría que son los que tiran a las rolitas de amor Que, ay, qué pura mamada Que esto Que al final de cuentas siempre están cantando, Dani Y al final de cuentas Te llega el mensaje y te dice Oye, ¿qué te ha pasado, Dani? ¿Me podrías dedicar esa ruta para mi madre? ¡Andale! El güey que tira Oye, oye, Dani, pero eso lo hace Este, atrás del escenario Sin que nadie sepa Sí, sí, claro ¿Estamos de acuerdo? Y en el celular se escuda Sí, claro Y a veces nada más es como Yo digo que payasada de ellos Nada más para Pues llamar la atención Picar, llamar la atención Pero igual escuchan la música Igual todo, ¿no? Y se ha ligado alguna novia ¿Ajuerdas? Con una rola de truco No, 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 no Sí, sí, lo pensamos con José El programa pasado Ah, dale, exactamente Tiene un corazón así muy rudo y salvaje Y te creas No mames Pero, dale Cuando nos cachillamos De todos modos Y le dejamos una rola Pues sí Hermosa Entonces yo digo que ese es el entorno ¿No? La verdad Es una nueva generación No es que cantemos canciones Las canciones de amor siempre han estado Las canciones de amor siempre han estado Las canciones de proteta siempre estarán Pero va cambiando la generación Esa gente que escuchaba esas bandas Ha crecido, güey Y es obvio que llega un grupo Que a lo mejor no No está cantando lo que les agrada a ellos, güey Y pues van a tirar mierda y media No mames Este grupo, qué pedo Es lo mismo, lo mismo Con líneas melódicas Iguales No sabemos qué va a pasar Esperemos otros 10 años Y quizá, güey Que otras no Sus hijos Les gusta su grupo, güey O las nuevas bandas Pero ellos no lo saben, güey ¿Tú qué opinas, Toño? Por decir ¿Crees que en realidad sean la gente? O siempre hay perfiles que se escondan Yo siento que muchos son músicos Frustrados Músicos Sí, también Claro Que ya no hicieron nada en su carrera O músicos que igual les arda el culo Que Güey, yo lo vi Lo traía a tocar Ese güey lo vi en el camión, güey Ajá, y ahora ya trae su banda Ya se cree lo que no Ya se dejó Se dejó la barba como el gato Sí Sí, no lo voy a ver Y dicen Ah, ya lo piensas al gato Otro punto muy importante, güey La banda dice No, más que no mames Están sacando puras baladas para hacerse comerciales Para pegar Güey, si no trabaja la pinche banda, güey ¿De qué quieren que vivan los músicos, güey? O sea ¿Qué piensas de eso, güey? Pues yo opino que Bueno, hay de dos caras, ¿no? A lo mejor hay gente que le puede gustar mucho la música No simplemente se fijan en la letra En lo personal a mí Yo prefiero una buena música Antes de escuchar este La letra, ¿no? Y bueno, ya A grandes rasgos, pues Las personas que atacan este tipo de baladas Pues no, siento que Que no Que no funciona No funciona Sí, no entiendo Esa es, güey, volvemos a lo mismo No mames O sea Cuando estás enamorado de tu novio Le vas a dedicar una rola de amor Sí No le puedes dedicar Hasta de Vicente Hasta de Vicente Fernández, ¿eh? Hasta de Chente, güey Sí Ya ves, andas enamorando hasta el cabrón Es tú, Gancito Tú ya estás en otro nivel Hombres y mujeres Ese Gancito anda con todo Sí, sí, sí Pues banda Díganos sus redes sociales Para toda la gente que lo sigue Claro que sí ¿Pueda seguir? En el Face, Camino Incierto Oficial Ya sea Daniel Rojas Guzmán igual Y el Club de Fans Oficial ahí Por el Face Perfectísimo Sí, sí, sí Yo aparezco como Gancito Aguilar Recuérdenlo Recuérdenlo Recuérdame Jalale al ganso Sí Jalale al ganso Jalale al ganso Jalale al ganso Banda, nos despedimos Nos despedimos Gracias por su gato Antonio Black Pues esto fue A ver, a ver A qué hora, culeros Suscríbanse Yeah A ver, a ver A qué hora, culeros Pues bueno A ver cómo dice la banda A ver, a ver A qué hora, culeros Y seguimos Con esta canción Que es La Espera Camino Incierto Recuerdas Cuando el amor Se nos escapaba Entre las manos Tú me decías Darle tiempo al tiempo No es un adiós Solo espérame un momento Recuerdas Cuando el amor Se nos escapaba Se nos escapaba Entre las manos Tú me decías Darle tiempo al tiempo No es un adiós Solo espérame un momento Y yo te esperé Pensando en ti Pasaban mis noches Y días llorando por ti Qué tonto fui Por creer en ti Qué tonto fui Por amarte así Enséñame Cómo quieres tú Enséñame Cómo olvidas tú 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 Y Tú ¿Recuerdas cuando el amor Se nos escapaba entre las manos? Tú me decías darle tiempo al tiempo No es un adiós, solo espérame un momento Y yo te esperé pensando en ti Pasaban mil noches y días llorando por ti Qué tonto fui por creer en ti Qué tonto fui por amarte así Enséñame cómo quieres tú Enséñame cómo olvidas tú Uh, uh, uh ¿Recuerdas cuando el amor Se nos escapaba entre las manos? No Genial No No